En estos momentos, una instalación con esos fines está a punto de ser terminada en este territorio para incorporarse a la obtención de alimentos a través del encadenamiento productivo. En la mini-industria proponemos como principal producto, o línea de centro, o producto estrella, como se le diga, el trabajo con los vegetales y frutas, que acá en la zona son las unidades nuestras y la finca que tenemos creada estatalmente también productoras de estos productos de cultivo barrio. Y los frutos secos, como manito o estado asalado. Y bueno, ya, todo lo que se nos presente, nada más que podamos ponerlo en marcha, todo lo que nos dé la oportunidad en el entorno de producir, para mejorar la situación de la comunidad como Batey y de nosotros como ingresos. En el Batey 5 de septiembre, perteneciente al municipio Cienfueguero de Rodas, se apuesta por el autoabastecimiento local y la creación de esta mini-industria tendrá un papel decisivo en ese propósito, un camino por el que se transita aprovechando las oportunidades de la tarea de ordenamiento. María Elisa Alcedo Morales, Notisur.